Música Esta señora es Lola Flores y la canción La Espinita pertenece a Nico Jiménez Jauregui, nacido en Nueva Rosita, Coahuila, Ciudad de México, el 18 de septiembre de 1919. Los primeros años los vivió en su ciudad natal, Nueva Rosita, donde inició su carrera como compositor. Sin duda, con el tiempo, su mayor éxito es esta canción, La Espinita, una de las que recuerdan todos los emigrantes europeos que llegaron a América en la primera mitad del siglo XX. Nico Jiménez no practicaba ningún deporte, pero caminaba cerca de dos horas diarias, en las que escuchaba música y se inspiraba para sus composiciones en la música popular. Todas sus obras fueron exclusivamente propias, sin ninguna coautoría. Se cuenta de él, que era un hombre afable y pacífico. En una ocasión, cuando un grave terremoto conocido como el Terremoto de Argel, asoló México, Nico Jiménez se encontraba celebrando el cumpleaños de una de las hermanas de su esposa, cuando la tierra comenzó a temblar. Él se encontraba tocando el acordeón. Todo el mundo se asustó y trató de ponerse a resguardo, pero Nico no dejó de tocar en ningún momento, sin moverse de su asiento. falleció en la Ciudad de México, el 1 de julio de 1962.